Malas noticias para Colombia. Se aprobó la reforma tributaria de Gustavo Petro que aumentará la pobreza, el desempleo, la inflación y ahora también el dólar. El Centro Democrático se opuso sistemáticamente a todos los artículos que asfixian la clase media, el sector productivo, nos hacen menos competitivo, ponen en riesgo el empleo y particularmente golpean a los hogares de bajos e ingresos. Nos opusimos a los impuestos a la comida y si bien logramos sacar el pan, la leche y otros alimentos, el gobierno insistió en mantener impuestos a los alimentos cuando hay hambre y cuando hay inflación. Nos opusimos a la persecución a las iglesias y logramos sacarlas de la tributaria para respaldar el trabajo social que hacen. Nos opusimos a la persecución al sector mineroenergético y a pesar de los argumentos, este gobierno insistió en golpear un sector que representa la sostenibilidad fiscal del país. Ahora anunciamos que vamos a demandar la reforma tributaria y con poco invito a los colombianos a que tengan argumentos, a que tengan información, a que nos apoyen, a que nos acompañen. Esta es una causa de todos y no nos vamos a rendir. Bueno, acaban de aprobar el impuesto a los alimentos, a las bebidas y aunque logramos sacar el pan, los tacos y hacer algunos cambios, seguro no va a ser suficiente. Cuando hay hambre, cuando hay inflación, subir el precio a los alimentos es absurdo, justo con los colombianos. Este es el gobierno del cambio, el cambio con el que maltratan a las personas en el peor momento ante una recesión, donde más difícil es generar oportunidades, donde se está apuntando el empleo. Le llevo a las personas de menores ingresos a la clase media. Es ahí, es ahí cuando este gobierno da el golpe final. Lo siento, hicimos todo lo que pudimos, no nos vamos a rendir. Aquí con todo el partido trabajamos fuertemente. Logramos varias cosas para mejorar la reforma, pero no es suficiente. Esta reforma va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación. Vamos a ver las consecuencias muy pronto. 13 horas de debate tuvimos que vivir el día de ayer en la plenaria del Senado de la República por cuenta de la reforma tributaria. Era un hecho que harían todo lo posible por aprobarla, como venía, pero habrá que decirlo, hubo dos modificaciones, algunos llaman derrotas que sufrió el petrismo de cara a la reforma tributaria, que resultaron ahora ellos cobrando. Esto es increíble, lo que ha pasado ayer es sencillamente increíble. Pero quisiera que empezáramos por la celebración de esos 61 que votaron a favor de la reforma tributaria contra esos 13 donde estaba el partido Cambio Radical, en una minoría y en una mayoría, por supuesto, el partido Centro Democrático. Escuchemos. El señor presidente explicó con bastante claridad antes de la votación. Ha sido aprobada la totalidad de la reforma tributaria del Senado de la República. Gracias a los partidos de gobierno, el señor ministro quiere agradecer a la coalición. Entre aplausos le dijeron sí a la reforma tributaria con algunas modificaciones de las que trataré de hablar. Y hago aquí una aclaración, doctor Fernando. Hoy desde las 8 de la mañana, la plenaria de la Cámara de Representantes seguirá la discusión y votación de los artículos del proyecto de reforma tributaria. Lo que se aprobó ayer fue en Senado y vendrá la conciliación para saber finalmente qué queda o qué queda por fuera o qué queda por dentro de la misma reforma el día martes en horas de la tarde. Se dice que a las 3 de la tarde se darán para poder hablar de la conciliación de la reforma tributaria. Pero ¿qué ocurrió en Senado? De las derrotas, empecemos a hablar. No aceptó que se grabara con impuestos las actividades comerciales que llaman de las iglesias. Por lo mismo fue eliminado el artículo 15 de la reforma tributaria. También se eliminó la propuesta de otorgar una extensión de 38 millones de pesos a las pensiones adquiridas en el exterior, que algunos consideran que estaban hechos a medida del ministro de Hacienda. Inclusive así se lo dijo el mismo Miguel Uribe, senador del Partido Centro Democrático. Usted hace un momento preguntaba sobre el tema de plataformas digitales como Netflix o Uber, las de transporte. Pues muy bien, se acogió una propuesta del partido de la U que establece que la medida solo va a entrar a regir desde el 1 de enero del año 2024, bajando la tarifa ya no será del 5 sino al 3% y estableciendo que se dejará de aplicar cuando la OCDE, que ya está analizando el tema, emita una recomendación para unificarla con todos los países miembros de esa organización. Otros temas que estuvieron en el momento, por supuesto, uno el más importante, tuvo que ver con los tributos al sector minero energético, la cárcel para evasores que se modificó, también lo que tenía que ver con los impuestos a los alimentos ultraprocesados. Pues muy bien, recuerden ustedes, este es el proyecto de reforma tributaria que busca recaudar 20 billones de pesos para el 2023 y que, han dicho, se socializó lo suficiente porque llevan tres meses trabajando en él. El Partido Centro Democrático y el Partido Cambio Radical, los dos han hecho durante el debate cuando se llevó a los hidrocarburos, dijo el mismo Miguel Uribe, que fue el vocero del Partido Centro Democrático, que de aprobarse, de negarse más bien el artículo sobre el tema de hidrocarburos, hoy el dólar estaría mucho más barato porque habría confianza. Pero obviamente no fue suficiente porque salió Gustavo Bolívar a decirle que eran líneas rojas y que la reforma tenía que llevar ese componente. Recordemos que el sector hidrocarburos le aportaría cerca de 11 billones de pesos de los 22 que necesita la reforma tributaria. Entre los artículos aprobados ayer en el debate del proyecto están algunos, como el de la tarifa de los dividendos, que será entre el 0 y el 20%, y que la tasa de ganancias ocasionales subirá del 10 al 15%, a excepción de las loterías, que quedó en una tasa del 35%. También fue aprobado el impuesto al patrimonio que quedaría de la siguiente manera. A partir de los 3 mil millones de pesos, con una tarifa marginal del 0,5%, a partir de los 5 mil millones de pesos se subiría al 1% y desde los 10 mil millones de pesos quedaría en una tasa del 1,5%. La propuesta de grabar de manera gradual los productos de la industria de la panadería, recuerden ustedes, es un impuesto del 10, 15 y el 20%, fue uno de los momentos más álgidos del debate en la plenaria. Finalmente quedó excluido el pan de la lista y por lo tanto no va a quedar grabado. También quedó por fuera del gravamen la miel, la leche, el bocadillo, las obleas. Al contrario, los que sí van a tener impuestos son los productos de galletería, galletas de sal o de dulce, las confituras, los helados, el chocolate. Sin embargo, el ministro de Ocampo, no sé si cree que con eso nos tranquilizamos, dice que esto va a empezar a regir a partir del mes de septiembre del 2023. Tres, los embutidos, por supuesto, el pollo desprezado, los enlatados, quedan grabados, cosa que no va a ser fácil. A pesar de que se intentó y pareciera que había consenso en eliminar absolutamente el artículo 45, que está en el título 10 probablemente de la reforma, para acabar con el tema de impuestos saludables, los progresistas del petrismo se impusieron afirmando que había que cuidar la salud de los colombianos, que cuánto dinero nos íbamos a ahorrar en Colombia si la gente no se enfermaba de temas como azúcar o temas y que saludable era lo mejor que podía pasar. Ahora, el tema de la iglesia y ya no van a pagar impuestos. Otro polémico en el debate. De hecho, los senadores salieron a relucir con sus argumentos sobre la fe en Dios. Dijeron que eso no estaba bien, que eso no podía ser. Inclusive, el senador Sabaraín dijo que Demorio andaba suelto en el Congreso porque estaban tratando de ponerle impuestos a las iglesias. Lo cierto es que se hundió ese artículo y el que no cayó bien definitivamente en la oposición, que esperaba que se eliminara, es el tema de la no deducibilidad de las regalías y sobretasa al petróleo. El sector minoenergético será el que más recursos le va a aportar a la tributaria. El caso es que el petróleo sería el impuesto, el impuesto o la sobretasa más bien al petróleo sería progresiva de 5, 10 y 15 por ciento y en el carbón de 5 o 10 por ciento. Adicionar a ello, no van a poder reducir las regalías. Este fue uno de los puntos más difíciles en el debate. Sin embargo, quedó igual que como venía en la ponencia. Y cárcel para abasores. Es el último tema que tendría para comentarles. Doctor Fernando, quedó establecido que incurrirán en prisión de 48 a 108 meses de prisión, 4 a 9 años. Aquellas personas que omitan activos o declaren pasivos inexistentes con el propósito de defraudar o evadir sus obligaciones tributarias y en un término igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora esto queda que la persona que reincida hasta 3 veces, pues irá a la cárcel. Si reincide una, se le perdona. Si reincide dos, se le perdona. Pues tiene que pagar obviamente lo que debe. Y en la tercera, va a la cárcel. Esto es, grosso modo, doctor Fernando, lo que se debatió anoche. Terminamos la jornada antes de las 12, 5 minutos antes de las 12 de la noche. Y se reanudó para debatir y conciliar la ley 418 en marco jurídico de la paz, que llaman ellos o la paz total, para poder dialogar con el ELI. Eso pasó ayer. Yo tengo la prueba de que la reforma tributaria le ha costado mucho al fisco nacional. Es una reforma tributaria de efecto negativo. Usted dice que se quieren conseguir 22 billones de pesos. Pues se ha producido un efecto negativo que vale tranquilamente el doble de ese valor. De manera que eso se lo demostraremos con cifras en la mano. El tiro en el pie del que hablaba Miguel Uribe. Dios santo.